Chécalo esta semana, estamos a muy poco de nuestra gran subasta y tenemos grandes noticias para ti Contamos con más de 10 montacargas entre los cuales podrás encontrar las marcas Chrome FC 410 Toyota Ford Leaf 7FB20 desde modelos 2005 hasta 2012 Toyota Ford Leaf 7FB20 desde modelos 2005 hasta 2012 No dejes pasar esta oportunidad y chécalo esta semana Todo en subastas.com.mx, el lugar de las oportunidades Adiós 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 Adiós